Música Esto fue allá por aquellos tiempos en que Al galope llegó un relojero llamado Lencho López Si, componía relojes Era un hombre solo, joven y más o menos bueno amigo Cuando llegó al galope y empezó a buscar casa la encontró pronto ¿Saben por qué? Porque Felipito Matute todo lo sabía Y le indicó donde había una casita desocupada Amigo, pero si es que dije que yo no necesito que sea grande la casa ¿Por qué, don? Porque a mí me basta con un solo cuartito Ve, una cosa le voy a decir, se lo voy a asegurar, es buena la casa Un cuarto, un corredor y tiene al fondo su excusado de pompón y todo Hombre, ¿y de quién es la casa? Pues viene que la casa pues es de don Aristides Corlero ¿Aristides? Corlero Corlero Él vive aquí a la media cuadra Seguro que se le alquila, seguro Bueno, entonces pues yendo allá a puento Ah, pues bueno pues amigo ¿Sabes una cosa? Amigo, amigo, le deseo éusito en su nueva relojería del galope Y sabe, ahí le llego para que me repare mi rellongo que tengo Bueno, lo espero con mucho gusto, hombre, claro lo espero Y se instaló el relojero en aquella casita amigo Era una casita repellada, pequeñita Con un corredor para adentro Un gran patio Y el excusado de pompón al fondo Y en sus cuatro paredes el relojero empezó a poner sus cosas Un antiguo reloj de pared Una imagen del corazón de Jesús Otra estampa de San Pascual Bailón Su mesa de trabajo y también otra mesita de comida Y de vez en cuando se echaba sus gaspirolazos La casita tenía su cocina Su fogón de tres tenamastes para cocinar Y Lencho puso su tinajero para el agua Todo lo tenía bien bonito, amigo Ay, joyo, cómo me gusta la quietud de este pueblo, hombre Me encanta, me gusta Y lo mejor es que el río me queda bien cerquita, hombre Diario puedo ir a bañarme al río yo Y tan lindo que es este río del galopio Hombre, esta gente es babosa No sabe aprovechar la belleza de este río Hombre, hoy mismo voy a ir a bañarme al río En realidad, amigo Era bien lindo el río del galopio Precioso río Y Lencho no quiso desaprovechar la oportunidad de bañarse Aquí a misma tarde se fue al río Iba solito Llevaba su jabón y su toalla Detrás de una gran piedra se quitó su roca Y después Desnudo, como se acostumbra en los pueblos pequeños Se metió a la poza Sabroso aquel baño, amigo El agua estaba deliciosa Lencho anduvo nadando un buen rato Bien fresquito Luego salió a la orilla Se enjabonó Se volvió a enjabar Y se estuvo en la poza Como una media hora Ay, joder ya Hasta tengo los ojos colgados Y el estado del campo Me quieren aquí arriba Ay, es suficiente, hombre Muy suficiente Voy a vestirme Y hago viaje a la casa De un babosa Claro, papá Ya me voy Y esta cosa, hombre Pero yo me acuerdo que yo dejé la ropa aquí, ¿eh? Detrás de esta piedra la puse yo Ah, no, joder Esto fue que alguno me robó la ropa, hombre Hombre, esto sí que está jodido, ¿eh? Todo está bonito El río, el paisaje, la casa Todo está bueno, pero Hombre, yo no sabía que en este pueblo Hubieran tantos ladrones, hombre Bueno, menos mal que me dejaron el calzoncillo, pues Está sucio, pero bueno Y que pues la casa está cerca, pues Y puedo llegar en calzoncillo Sin que nadie me vea Pero me qué barbaridad, hombre Parece mentira, hombre Yo Lencho Que soy tan acudioso Viendo hasta el último pelito del reloj No pude darme cuenta aquí Que me quitaban, pues Bueno, pues está maní Que no me iba a llegar nada Y no hay de otra, Lencho Te vas en calzoncillo Jodido Que no hay babotada El pobre relojero no sabía Que aquí era nada más el comienzo, amigo Él ni lo sospechaba siquiera Bueno, pues Se puso el calzoncillo La única prenda que le quedaba Y volvió a la casa Menos mal que nadie lo vio, amigo Porque la casita quedaba en las afueras del galope Entró a la casa Y fue directo a buscar ropa Pero cuando vio su catre Se quedó como de piedra, amigo Hombre ¿Y esta chochada qué es, hombre? Ay, no es mi ropa, pues La ropa que llevé al río, yo Eh, jodido Pero si está dobladita Sobre el catre, hombre A ver La camisa El pantalón Todo en orden Todo en orden Dobladito Sobre la tijera Esa carajo Esta ahí que está Pero, hombre, jodido Estaré loco Yo no, hombre Pero si Yo me acuerdo de lo llevado Esta debe ser alguna broma Que me quieren hacer a yo Hombre, y pensándolo bien, ¿verdad? Yo creo que Ese tal Filipito Matute Que conocí hoy Ese jodido tiene carepícaro Ese jodido Este es que me está bromeando Yo le veo carezanga En este jodido, hombre Sí Debe ser él Debe ser una broma Mire, amigo Para serle sincero Don Relojero Yo, pues Yo, pues Ni siquiera Me gusta ir al río No me gusta Pero Oye, en primer lugar Pues no me digas Don Relojero Porque yo tengo mi nombre ¿Verdad? Y los otros Pues los hombres del campo Nos gusta que nos digan Como no Pero es su profesión No, no, no Pero no Yo no soy Don Relojero Eso que quede bien sentadito Pero oye, una cosa, hombre La ropa Se me desapareció En el mero río Y luego Apareció En la mera casa Y mi casa Estaba con llaves Y ahí, pues, peor ¿De dónde voy a coger Yo llave de la casa? Bueno Y ahí, pues Por detrás Se puede meter cualquiera Pero no No, a mí no me gustan Esas bromas No me gurmonen, ¿sabes? No, 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 no Hombre, pero ¿Por qué vos no ves de frente? ¿Por qué no ves de frente? Déme los ojos Oye, dime Yo puedo ser bromista En otro sentido Pero eso no No, 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 no Yo no Yo no tengo, digamos La suficiente confianzudidez Con usted, pues Le digo que no No, decime Repetime eso La suficiencia ¿Qué dijiste? Confía en su dirección Esa es una palabra Que en el campo No la conocemos nosotros Pero bueno Confía en su dirección Hombre Bueno, pues Me la voy a aprender Yo también A ver, seguí ¿Cómo es que decía? A ver Hombre, jurado por mi abuela Te lo digo Mi bisabuela Y mi tatarabuela No, me decís que Yo no le he dado Ninguna broma Ninguna broma Estoy libre de toda culpa Vuelveme a ver la cara Hombre ¿Para qué? Ya no lo conozco Entonces, hombre No fuiste vos Pues el que me dio Esa broma No ¿De verdad? Pues claro Bueno, entonces Dispensame, hombre Felipito Dispensame, hombre Voy a seguir Investigando ¿Verdad? Mi manera A ver Quién fue la persona Que me llevó la ropa A mi propia Cama Voy a seguir Investigando Bueno, entonces Pues ahí llego a verlo Para que me repare El rilongo, oiga Te espero, pues No se llama rilongo Se llama reloj Hola Y pasaron varios días El relojero Estaba tranquilo Ya, amigo Ni se acordaba Del incidente Del rillo Vivía y dormía Tranquilo En aquella casa Y tenía Sus clientes Ya, amigo Ya comenzaba A tener Clientes En el galope Una tarde Salió de su casa Cerró bien la puerta Y se fue a hacer Unas merquitas Al centro del pueblo Fue a comprar Frijolitos Manteca Fósforo Y cuando volvió A la casa Y abrió la puerta Y antísima virgen De los milagres Por los hábitos De madre clara Jodí ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Dios mío Se quedó petrificado Viendo aquel desorden Amigo El cáter Cambiado de lugar Estaba en la otra esquina Del cuarto El tinajero Había sido sacado A la calle Amigo Al patio La mesita Donde comía Estaba puesta Patas arriba El reloj Estaba en el suelo Solo la mesa De trabajo Estaba intacta Amigo Y cuando miró Hacia la pared Se quedó Más asustado Todavía Las tres divinas Personas Me libren Y me favorezcan Yo nunca he sido Cobarde Pero Hombre Francamente Hombre ¿Qué es esto? La estampa Del corazón De Jesús Patas arriba Hombre Pero ¿Quién? ¿Quién habrá hecho Todo esto? Me pregunto yo Hombre ¿Alguno quiere asustarme? No hay duda ¿Alguno ha entrado aquí? Eso no hay papás Que así es Pero Pero digo yo ¿Quién? ¿Quién podrá ser? ¿Quién? Hombre Voy a ir a llamar A Felipito Para que vea esto Voy a verle la cara Voy a observarlo Voy a llamarlo Te veas Felipito Te veas ¿Ves cómo está esto? Don Don Reloj Don Reloj ¿Qué? Don Reloj Don Reloj ¿Don Reloj ¿Qué? Don Relojero Esto está fello Yo hasta siento Como olor a azufre Peor que el olor a sobaco De mi suegro Y mire Ya se fijó en la estampa El corazón de Jesús Sí, ya me dije Ey, por eso te llamo Esto no está hasta arriba Pues No solo eso Le pintaron cachito En la frente Y lo dejaron Como si fuera Como si fuera El diablo Mismo Eh Yo que usted me iba Don Relojero Yo me iba Yo creo que esto Es cosa diabólica No, no, no Pues eso Esto no es asunto El diablo Esto es un pavorazo Esto es alguno Que quiere darme bromas Y molestarme Sin saber quién soy yo ¿Quién seré ese pendejo? Voy a esperar Voy a esperar Y la próxima vez Traigo directamente Al cura del galope Voy a aguantarme Un poquito más Ayúdame a arreglar El catre Felipito Sí, hombre La mesa y todo Mira, vamos a ponerlo Como está Ayúdame Felipito Por favor Ayúdame Y así pasaron Varios días Amigo Aparentemente Todo se había calmado Ya Fuera de aquellos Dos incidentes Pues No había ocurrido Nada más Lencho el relojero Era un hombre valiente Porque cualquier otra persona Hubiera salido en carrera ¿Verdad amigo? Bueno pues Lencho dormía tranquilo En veces en la noche Le apagaban Y le encendían la luz Pero él No hacía caso amigo A veces amanecía Con todo y el catre En el corredor Como si los espíritus Lo llevaran en peso Pero él Se despertaba en la mañana Y decía A estos espíritus Jodidos Les encanta Bromear Hombre Que carajo Es estos Oye Pero que ganan Con sacarme Al corredor Ayúdame Nada 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 ganan Bueno Vamos a ver Cuando se cansan Vamos a ver Bueno Un día El relojero Lencho Que ya era Muy amigo De Felipito Matute Lo invitó a comer El relojero Sabía cocinar Muy bien amigo Y hacía Frijolitos fritos Arroz Huevos estrellados Y todo Bueno Felipito llegó Y cuando Vio la comida Le dijo a Lencho Cocorocuilzambomba Que sabroso Lencho Esta comida Está demasiado rica Y además Mire que nos echemos Unos caitazos Porque no nos vamos Enfrente Y nos echamos Un par de tragos Si hombre Claro Vamos a dejar La comida Servida en la mesa Así como está Y vamos a traer Una Se parece Una media botellita No me parece No Que vamos a traerla Pues vamos Ok mamé Si es mentira Me harto un huejo Vamos pues Dejemos la comidita Servida Así tapadita Porque a mi no me gustan Las moscas Servidas Y nos vamos Vámonos Vámonos Y así lo hicieron Amigos La comida quedó Servida en la mesa Dos platos Bien servidos Y ambos dos Se fueron Enfrente A comprar Una Media botella Guarito Amigos Trajeron también Unos ocotitos Enleques Para boca Pero Cuando volvieron Y vieron la mesa Felipito Mira hombre Mira Mira Chucho Nuestra señora Del galope Nos ampare Que es esto Dios mio Que es esto Chulete mono La comida Desapareció Y Y en los platos Oye Y No ves que hay En los platos No es arena Pues hombre Arena del río Oye Esto es el colmo Esto es el colmo Ya Y Y Y Y Y Sentís Lencho Sentís Que Sentís El olor Al sufre Al sufre Huele fuerte Jodido No será Tu Sobaco Aquí anda El diablo Babosa Y Mira Mira El corazón De Jesús Lo ves Si hombre Tiene los cachos Más grandes Y Ahora Le dibujaron Llamas de fuego Por la boca Ve Mira Filipito La verdad Es una cosa Yo miedo No tengo Pues ni yo tampoco Jodido Lo que así Pues me está Poniendo Yo no sé Pero esta En esa edad Jodido Yo no la aguanto Lencho 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 Hay que llamar Al padre El galope Vamos a llamarlo Pronto Que venga a sacar Al diablo Que esté en esta casa Vamos Vamos Pronto Dejemos todos Como está Y vamos por el cura Pronto Pronto Cerraron Cerraron las puertas Dejando todo Como estaba Amigo La mesa servida Y en los platos Arena del Rillo La estampa del corazón Desde sus patas arriba Y con cachos También en la frente Y echando fuego Por la boca Y en toda la casa Un olor insoportable A sufre Amigo Fueron corriendo Y trajeron al padrecito Que vino Con el hisopo De agua bendita Y su acólito Para Conjurar la casa Amigo Y cuando el padre Entró Todo estaba en orden Amigo Buenos días Buenos días Padre Felipe Gracias Ya estoy adelante Yo no veo Nada extraño Aquí La estampa Del corazón De Jesús Está bien colocada ¿Dónde están Los cachos Que tiene? Yo no los tengo Paredito Se lo juro Paredito Hace un momento Los tenía ¿Verdad Lencho? Bredía Y los tenía Y el corazón De Dios Y la comida Está muy sabrosa Frijolitos Arroz Carnita adobada Y esta una botellita Con licor Se me hace Que ustedes Están de goma Y viendo Diablos azules No, no, no No, no No, no No, no Por esta Mire parellito Felipito No me andes Llamando para nada Que estoy muy ocupado En la casa cural Estoy confesando Mucha gente Porque mañana Es primer viernes Pero es que Nos vemos hijos Borrachos No sigan Pediendo Para evitar Los tiegos Atules El padrecito Apenas había caminado Como dos cuadras Cuando Felipito Volvió a ver El cuadro Del corazón De Jesús Ay, mamita Linda Otra vuelta Patas arriba Y cocacho Esta chocha Ya no me gusta Yo ya me voy Lencho Esto es cosa Del diablo ¿Qué, aben? ¿Qué? ¿Qué, amigo? ¿Qué iba a aguantar? ¿Qué iba a aguantar? El relojero También se fue Al comparte El reloj Se fue, amigo La casa Todavía está abandonada Ahí en el galope Culeberto En los contornos ¿Querés ir a vivir ahí, vos? ¡Ahí nos vemos, Culeberto! ¡Adiós!